Hola amigos, pues estoy aquí en Cotija, en el festival del queso. De ciertos quesos me llamó la atención este porque es como el queso menonita, vaya, como el de Cuauhtémoc, Chihuahua. Y bueno, aquí nos va a explicar nuestro amigo cuál es la... Ah, mira, está este. ¿Cuánto tiempo tiene de añejo este? Este, más de tres meses y medio. ¿Cómo se llama ese queso? Es queso de medio tajo. Medio tajo, ¿por qué tajo? La textura es entre cremoso y poquito moronoso. ¿Y el tajo? El tajo es más cremoso. Por ejemplo, este es más de tajo, este es como medio tajo. Bueno, vamos a probarlo, miramos. Con su permiso, tenemos un palito aquí. Ese es el cremoso. Sí. Sabe bueno. Tiene el sabor diferente y la textura un poquito diferente. Aquel se tiende a desmoronar poquito. Este lo usamos hasta para pizzas. Está bueno este, sí, es como... Mi esposa prepara pizza, le ponía este. Como queso menonita. Pizza o pesadilla, sí. Se parece. Sí, bueno, pues cuando vengan aquí, no sé. Realmente creo que le falta mucha difusión al festival. Porque puede dar mucho más... Puede aventar mucho más tanto para el Estado como para México. Y poca gente conoce este lugar, o tal vez llega a conocer el queso Cotija. Pero poca gente conoce este pueblo, muy poca. Sí existe realmente el pueblo Cotija porque es como Chilchota, ¿no? Hay un queso que se llama Chilchota y existe Chilchota. Pero realmente, ¿quién tiene más historia en queso, Chilchota o Cotija? Cotija tiene ya desde mis abuelos, sus abuelos de ellos ya hacían queso. Yo apenas me acuerdo, estaba recién así, pero mi abuelo, desde entonces me enseñé, vi el proceso, nos criamos en el proceso del queso. La ventaja de este queso, no digo que los quesos sean malos, pero hay muchos quesos, más que nada copias que dicen que son queso Cotija y no son orgánicos, es decir 100% orgánicos. Es solamente contiene cuajo, sal y la leche. Y la leche más. Leche de vacas que no son tratadas con invermectinas, no tratadas con penicilinas, sino que tenemos el cuidado de que las vacas estén 100% bien, libre de brucellia y tuberculosos. Ya, miren, pues como escucharon, realmente el queso Cotija es queso Cotija. O sea, porque yo veo mucha similitud también con la cultura de los altos de Jalisco. Un poquito se me afigura como arandas, pero creo que Cotija tiene más tiempo haciendo queso, ¿no? Por lo que veo, como de pueblo viejo, como pueblo ya tradicional, y la verdad el queso está bueno. Lo que pasa es que los de los altos, pues, ha sido diferente su mercadotecnia y la forma en cómo distribuyen el queso. Pero realmente este es buen queso. Y te agradezco mucho, amigo. Gracias. Hasta luego. Ah, sí, ¿y el kilo en cuánto está? 300 pesos. 300 pesos, ok. O sea, este viene siendo un kilo. Ya sellado al vacío es poquito más. Vale un poquito más por lo del plástico, es caro. Sí, bueno, ahí está. Sellado al vacío conserva su sabor mucho más tiempo y la frescura, como lo estás probando aquí, se mantiene ahí. Ok, bueno, te agradezco, gracias. Bueno, pues, aquí estamos, pues, haciendo la pequeña, el pequeño video, la entrevista de la cultura de los quesos. Están Rencho Vargas, mira. Faltan más, bueno, pero sí le hace falta más difusión a esto porque está solo, vaya. Hubo, antes de eso, un festival que se llamaba el Festival de la Tostada, pero no tiene mucha difusión. Aparte de que la gente es muy hermosa, vaya, la gente es muy guapa. O sea, pero es por la cuestión de que tienen la influencia europea, ¿no? La influencia de los... Como que parte de la cultura francesa, española, se estableció en esos lugares, ¿no? Aparte de Cotija, Los Reyes, Tocumbo, un poquito de Tinguindín, Zamora. De ahí se fueron hacia parte de los altos de Jalisco, ¿no? La Barca, Ocotlán y de ahí subimos a Totonilco, Arandas y prácticamente la gente es parecida aquí a lo que viene siendo Cotija. Bueno, pues les regalo esta pequeña, como documental de lo que viene siendo Michoacán y Jalisco. Un pueblo en Michoacán, no muy conocido, Cotija, pero con un queso demasiado fuerte, pero demasiado rico y orgánico. Sobre todo.